Este amor apasionado anda todo al volto por volver Voy derecha a la locura y aunque todo ma tortura sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver A tu lado otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder qué voy a hacer Quiero volver, volver, volver Este amor, hay amor apasionado Anda todo alborotado por volver Voy derecha a la locura y aunque todo ma tortura sé querer Nos dejamos hace tiempo pero me llegó el momento de perder Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver, volver, volver Volver A tu lado otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder qué voy a hacer Quiero volver Quiero volver 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 Volver